Hola, me voy a mandar por resumir a mi trabajo en el último día, en el jardín, que se mueve la lechecita fresca para empezar el día. Esto es algo que voy a echar muchísimo menos. Es mineralica, ahora tenemos un aquí, queda mucho dentro de la bolsa. La balda, mis cereales de kilo y tres cientos gramos. No me lo he terminado, voy a terminar muy bien. No, no sé si no es como. Yo me voy a desayunar. Aquí tenemos el patio, con la piscina. Y voy a pasar el día. Ya va. Gracias por ver el video Gracias por ver el video